Bueno, hoy le vamos a estar reaccionando a Peso Bluma, un mexicano que está muy bien pegado, está en el top. Todo el mundo está hablando de este cantante y nosotros vamos a reaccionarle a una canción de él que es con Bizarrap y se llama, ¿cómo se llama la canción? No, es una sesión que hizo con Bizarrap, o sea que Bizarrap lo que hace son sesiones y una de las sesiones que más lo levantó a él fue el tema este que hizo con Shakira y ahora se ha vuelto costumbre que los artistas hagan sesiones con el Bizarrap, ¿entiendes? Aunque antiguamente él hacía sesiones, pero como que... Con Shakira fue que se pegó un poquito, ¿no? Sí, como que Shakira le dio más visibilidad a este chamas. Bueno, Shakira no se la dio, se la dio Piqué. O Clara, no sé. Vamos a ver, esta es la sesión número 55, Bizarrap con Peso Bluma. Dame a decirte que este chamas lo que hace son como, por lo que he escuchado, una especie de corrida, es como que él mantiene el sello este de los mexicanos y lo lleva al urbano, creo, algo así. Es un mexicano de raquetón, algo así. Sí, algo así. Vamos a ver de qué va. Ricitan. Vamos a ver a quién tiene. Viste que es lo que hace así, son como corridas y todo eso. ¡Ranchera! El piso, el piso de acá atrás. Si esto es ranchera o reggaetón, ¿cómo se llama entonces? No, eso no es reggaetón. Es ranchetón. Corridatón. Ranchetón. Corridatón. Tapes. Yo sé que tanto me gustó. Y ahora navegamos por ley. Y pa' Sinaloa me voy también. Y las champañitas saben bien. Así nomás compavisa. Hasta argentino viejillo Una doble fe Arriba los corridos Una canción de despecho también Es prisa especialista en los despechos Y ya será muy tarde para cuando quieras más Tu solita tienes que separar En mi razón nos asaltan Y ya nos verán Vistear Pura cadena gruesa y las plebitas Son el Instagram Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por Ale Y para cenar me voy también Y las champañitas saben bien ¿Viste ahí? Una doble fe Y ahora navegamos Olé, olé Ahí esas racheras, esas corridas de pizza con... Peso pluma Joder, le llevan las chingadas Le llevan las vergas Déjame decirte que Visa Está demostrando que se puede meter en cualquier género Sí, sí, sí Él está demostrando que es lo que sea Mexicano, mexicano Requetón, requetón Despecho, lo que sea Lo que sea A mí me gustó la sesión Está buena A mí la música de México No es que sea fan de ella Pero bueno, no Puedo decir que me gustó un poquito Y así con esta mezcla que hizo Visa Ray Y este muchacho Peso pluma Les quedó bien Me gustó un poco Para mí Esa es mi opinión Yo tengo preferencia con otro tipo de música Pero bueno, les quedó Para mí un 10 de 10 Y más ese muchacho que le gusta su música Que disfrutó su música Y eso es una música que te guste Que tú disfrutes lo que estés haciendo Déjame decirte que hay bastantes discrepancias Discrepancias en las redes sociales Con Visa Porque como que dicen que Dante Se preocupaba más por la calidad Que por la cantidad Y ahora está haciendo demasiada sesión Viene cualquiera Y él quiere hacer una sesión Y le acepta la sesión Pero yo discrepo El tema está bueno Yo creo que sí tiene calidad Aunque siga haciendo cantidad Yo creo que sí tiene calidad Y me gustó, me gustó No soy fan tampoco Muy fan de la música mexicana De las corridas Hay corridas que sí me gustan Y sin embargo Me gustó No, y está pegado Él está pegado Está pegado Hay que ver si vemos más temas De él por ahí No sé si ustedes Recomiendan más temas Del peso pluma Y les reaccionamos con gusto Esta es la primera vez Que lo escuchamos Y me gustó Me gustó lo que hizo con el Visa Le damos su 10 sobre 10 ¡Ey! Háganos saber aquí abajo En la caja de comentarios ¿Qué opinan de este video? De esta sesión Que hizo Visa Con peso pluma Con peso pluma Y háganos saber Si les gusta Lo que estamos haciendo Y por supuesto Háganoslo saber también Con su like Dejando su suscripción Activando la campanita Y nada Y comentando Nos vemos en el próximo video ¡Chau!